Bueno, este torneo se disputó en General Roca, en las instalaciones de la unidad hay cancha de pádel, por lo general todas las unidades, los establecimientos carcelarios del SPF tienen su predio, se aprovecha sus canchas de fútbol, pero se solicita colaboración así como en su momento cuando se disputó acá en zona norte del torneo se prestan polideportivos municipales o escuelas porque se necesitan canchas de volei muchas canchas de fútbol, entonces bueno, en su momento en Roca teníamos una escuela primaria en donde jugábamos el volei, todos los partidos de volei, femeninos y masculinos se disputaron en esa cancha. Y después el resto, todo dentro de las instalaciones de la unidad 5 que es la de General Roca. Bueno, ¿cómo llegaron a esa instancia? Porque entiendo yo que hay una serie de pasos, ¿no? Exactamente, sí. Todos los años se realizan los encuentros deportivos de confraternidad penitenciaria de tres zonas, son zona norte, zona metropolitana y zona sur. El Servicio Penitenciario Federal tiene 41 unidades, 41 destinos, nosotros les decimos, ¿no? Entonces se reparten en tres zonas y todos estos años, nosotros hace 7, 8 años que venimos participando las mujeres, las mujeres porque siempre fue una cuestión de encuentro deportivo masculino hace 7, 8 años atrás que empiezan a participar las mujeres de las unidades. Y siempre era en zona norte, que en zona norte son 11 unidades que participan, digamos que son 11 equipos de volei femenino, también hay otras disciplinas como tiro donde participan las mujeres, después maratón, lo que es cross, son las únicas disciplinas donde participan las mujeres y este año también participamos en fútbol. Las mujeres. Muy bien ahí. Sí, una experiencia espectacular. Sí, más para la audiencia que para los espectadores. Más para ellos que para nosotras, sí. Bueno, y se disputaba en la zona norte entre 11 equipos. Todos los años se hace eso, pero este año fue muy importante para nosotros porque Lucas sacó el equipo campeón de zona norte. En Jujuy se disputó este año. Va rotando por los distintos destinos, cada año se hacen distinta unidad. Este año se disputó en la provincia de Jujuy y salimos campeonas. Una vez que sale el campeón de zona norte, que son 11 equipos, zona metropolitana, que sale un campeón de 18 equipos, y de zona sur, que es un campeón de 12 equipos, o sea, son 41 equipos en total, se juntan todos en el nacional. Contanos un poquito sobre los trofeos. Bueno, el que está adelante es el primer puesto, el que salimos campeonas en la zona norte, que fue en septiembre cuando fuimos a Jujuy. Después tenemos el otro, que es el que salimos subcampeonas, ahora en General Roca, que salimos subcampeonas de todo el país, de las 41 unidades que tiene el Servicio Penitenciario Federal. Después, otro es tercer puesto del año pasado, que fuimos a Formosa a competir. Sacamos tercer puesto ahí. Y después otro es de Salta, que fuimos el año anterior, que fue segundo puesto. Bueno, ahí tenemos la... O sea que siempre nos mantenemos en el podio. Siempre estamos en el podio. Están ahí peleando, luchándola siempre. Bueno, Lucas, ¿cuál es el entrenamiento previo que tiene un equipo de vole femenino que a considerar los mejores tres equipos del país? O sea, hay un cierto nivel de profesionalismo, diría yo, me atrevo a decir, que ustedes tienen que llevar un nivel determinado. ¿Cuál es el entrenamiento habitual previo a un campeonato como este? Sí, nosotros siempre nos juntamos ahí en el Polideportivo Polaco Elías, tenemos tres estímulos semanales, lunes, miércoles y viernes. Siempre el grupo está muy unido, como te contaban las chicas. Quiero destacar eso. Es muy difícil trabajar. No difícil, pero es un compromiso muy importante por parte de ellas en un equipo de Mami Volley. Tienes que tener en cuenta que ellas son miembros, son pilares de familia, tienen chicos. Como dicen ellas, cada entrenamiento es una guardería. Tenemos a los chicos que acompañan a las amadas corriendo por alrededor. Por eso mucha voluntad, mucho trabajo en los entrenamientos por parte de ellas. Tienen que estar prestando atención al profesor y prestando atención al chico que está corriendo arriba de la tribuna, que están los pelotazos. Pero bueno, lindo. Lindo porque la unidad que tiene este grupo es lo que lo llevó y nos llevó a conseguir estos resultados. Si cada una no hubiese puesto ese granito de arena, más que un granito de arena, un camión de arena cada una, esto no se podría haber logrado. Lo más importante es eso, la unidad y la voluntad. Sabemos que no es fácil llevar un grupo de mujeres adelante por un montón de circunstancias que se pueda presentar, pero ellas demostraron todo lo contrario, mucha voluntad. Y bueno, acá está la recompensa y acá está el resultado al mérito que le ponen cada lunes, miércoles y viernes. Y todos los demás esfuerzos que hicieron, como ya te decía, para viajar, fue algo. Nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo para viajar en avión. Bueno, eso quería saber. ¿Cómo viajaron? ¿En avión viajaron todos? El equipo completo de vuelo y femenino se transportó hasta Roca en avión, sí. Ajá. ¿Y de dónde salieron acá? Salimos acá, a Buenos Aires, se hizo escala y ahí se tomó el segundo avión para llegar hasta la provincia de Neuquén, de Neuquén a General Roca, Remis, así que bastante agitado el viaje, pero bueno, como te digo, las ganas estuvieron y por eso se logró todo eso.